Resumen de noticias NTV Flash El INADI en Malvinas Argentinas El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Cicnofobia y el Racismo brindó un taller de sensibilidad, género, diversidad cultural y trabajo sin discriminación para el personal de la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia El encuentro fue en el Auditorio del Palacio Municipal Más operativos para reforzar la seguridad en Pilar Desde el Distrito se sigue trabajando en la prevención del delito Para ello se efectúa de manera constante operativos de saturación Estos operativos son trabajos que se hacen de manera articulada con Nación y Provincia en cada una de las localidades con todas las fuerzas de seguridad, drones y el apoyo de las más de 370 cámaras instaladas y monitoreadas desde el Centro de Operaciones Municipales Escobar tendrá la primera fábrica de insulina recombinante de Sudamérica El Intendente Ariel Sujarchuk participó del acto de inauguración de la nueva planta biotecnológica del Laboratorio Denver Pharma Producirá insulina humana recombinante y análogos Se trata de una empresa de capitales nacionales que desde 2010 funciona en el Centro Industrial de la localidad de Garín Pronóstico extendido del tiempo La jornada de hoy se presentó con buenas condiciones climáticas, sol y una máxima de 17 grados Mañana el panorama será parecido, 10 grados temprano y una máxima de 19 grados Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash